La Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina ha sido la única entidad premiada en la ciudad de la Cerámica y Comarca en los premios de proyecto de inserción laboral de personas con discapacidad convocados por la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. La cuantía asciende a 3.000 euros con los que se pretende seguir apoyando la gran labor que realiza la Fundación Madre de la Esperanza en la ciudad. Puede llegar a favorecer a 12 personas. La verdad que el fin es muy bonito, hacer que estas personas con capacidad diferente cada vez menos dependan de los demás. Es una labor que se hace hacia ellas y, por supuesto, hacia sus familias, que son en gran medida las beneficiarias de estos centros y, por tanto, todo lo que se puede hacer es, como decía, una labor encomiable. Ojalá nos permitiese nuestras disponibilidades para la obra social porque se necesita mucho más. La Fundación Caja Rural se muestra dispuesta a apoyar a las personas con capacidades diferentes para que tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona, de manera que así puedan alcanzar sus metas.